¿Qué hubo, señores? ¿Qué hubo, señor? Y le doy gracias a Dios por todo. Bueno, hoy la felicidad que tengo no me la quita nadie, ni me la va a dañar el señor González con sus gritos. Hoy sí tendrá que pelear con otro, porque la felicidad que tengo hoy, después de ver a un equipo jugando bien, goleando y ganando... ¿Y en el que vos creías? Oiga, no, señor director, primero me hace respetar la palabra... Sí, señor. Sí. González, le solicito el favor... Que deje hablar, que a usted lo dejaron hablar. Sí, sáquele de una vez la roja. No, no, no. Yo siempre lo escucho y lo escucho. No, 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 usted no tiene por qué... Lo escucho, así diga barbaridades, lo escucho. Entonces, hoy no me va a quitar la felicidad nadie, porque hoy Medellín jugó bien, jugó bonito y goleó. En los primeros 45 minutos fue una fantasía. Señores hinchas de Independiente Medellín, los que no fueron hoy al estadio, tendrán que ir la próxima, porque este Medellín realmente está, creo, para cosas grandes. Porque comenzó muy bien el campeonato. Y miro la tabla y me encuentro que Medellín es primero. Que no ha recibido gol en contra. Y que además tiene un partido pendiente. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Que estoy bien de salud, que estoy en paz con Dios. Así que, hombre, estoy feliz. Y entre otras cosas, también les quiero recordar a muchos hinchas, porque yo no sé, pero los hinchas con los cuales conversé antes del campeonato, en la pretemporada, todos, todos me decían, no creemos en este equipo, no creemos, no creemos, no creemos. Yo dije, yo soy el único que creo en este equipo. Porque entre otras cosas, también estoy recordando que yo en el micrófono decía, y les decía a esos hinchas, esperemos, porque es que lo mismo sucedió en el 2009, cuando fueron a pedir que el técnico no era Leonel, que no había refuerzos. Y yo decía, se va a repetir la historia. Yo les decía, esperemos que comience el campeonato. A ver, y hoy vimos a un rancán. Oiga, les digo una cosa. Estamos ante un fenómeno de jugador. Ese rancán, líder, y hacía rato no veía un saguero central que armara el equipo desde atrás, con pases-gol. Puso cualquier cantidad de pases-gol. Y habla todo el partido. Tiene la grabadora prendida todo el partido. Estos son los jugadores que uno necesita. Ahí sí le doy la razón al teacher cuando dijo, este es mejor que a ir. Porque nosotros pedíamos a ir. Porque él lo conocía en el Huila. Dijo, rancán es mejor que a ir. Y hoy se confirmó. Y champeta Velázquez, ¿qué dice el señor de aquí de al lado? Que decía, es que Trelles tiene que jugar. Yo decía, ¿para qué trajeron a champeta Velázquez que ha sido goleador del fútbol con lo menos? Es que primero es el uno que el dos. Y al goleador hay que respetarlo. Y Trelles no metió un goleador. Sí, pero al goleador hay que respetarlo. Porque es que la historia que ha escrito... Ve, qué pena decirte que la historia que ha escrito champeta Velázquez no la ha escrito todavía Trelles. Es que Trelles tiene 20 años y champeta 40. Para que vamos siendo claros. Es que es el eventual. Champeta tiene 40 y Trelles 20. Entonces, si traemos a un jugador como gran refuerzo, hay que ponerlo antes de ir respetando. Si respetaste, te voy a contestar. No, es que vos irrespetaste a champeta Velázquez. Te va a mandar al frente. Sí. Y respetaste a champeta Velázquez. Y ahora está celebrando que haya mandado la camiseta. Sí, lo irrespeté. Para que champeta se vaya dando cuenta quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Sí, 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 sí. Quién es champeta. Prepárate porque aquí hay un enemigo tuyo, champeta. Sí, lo irrespeté. Sí, lo irrespeté. Como vos respetaste al teacher Berrío, le dijiste muerto de hambre. Que era un técnico de estómago que venía por barato en Medellín. Lo dijiste vos. Lo dijiste vos. Ay, Dios. Como también dijiste. De río de janeiro. También dijiste que ahí no había reforzo de nada. Lo dijiste vos. Me río de janeiro. Así pues que si habíamos quitado las caretas, nos la quitamos, pues. O quién fue el que dijo, señores del escuadrón rojo, que el teacher Berrío no era técnico para Medellín. Fui yo. Me río de janeiro. Fui yo, no. Rejiste de janeiro. Me río de janeiro. Rejiste de janeiro lo que quieras. Bueno. Rejiste de janeiro. Está felicitado y no me la... Y además, además, qué miedo que irrespeté el champeta, ve. No, hermano. ¿Qué dije de champeta? Que vivía lesionado y vos me apoyaste. ¿Vos me apoyaste? Es más, bodiste. ¿Qué dije de champeta? Que vivía lesionado. Es más, bodiste que había pasado por el quirófano y era mentira. Era mentira. Sí, sí. ¿Vos me apoyaste en ese momento? ¿O qué vas a hablar? Es que aquí, hermano, este es el programa de los acomodos. Pero resulta que la gente no es boba ni pendeja. Vayan al estadio porque yo sí quería en el equipo. Querían mucho en el equipo. Claro. Cuando los criticaste porque cobraban la plata que le debían. Querían mucho en el equipo. Cuando tú ahora hablas mal de Trelles, que es el futuro del equipo. Me faltó decir, Rafa, que apoyar al presidente. Sí, claro. Apoyar al presidente porque estaban recogiendo firmas por allí. Firmas clandestinas. Hasta una concejala se prestó para recoger firmas. Y lo apoyaste. ¿Y cómo les fue? ¿Presidente sigue ahí? Sí. Lo apoyaste el día que te paró. Porque es que yo tengo muy buena mejor, hermano. Claro. Claro. El día que te dijo, ve. Por la pata no te preocupes que yo soy el que respondo por eso. El día que hubiste, presidente, es que usted no paga. Usted, presidente, no paga. Oiga, yo dije eso que el presidente no paga. No, y que me contestó el presidente. No, es que si no está cortada. Yo me sigo riendo. Rafa, yo me sigo riendo. No, y yo me sigo riendo. Bueno, mientras ustedes se ríen. Pero acomodado que sos. Venga, venga. Mientras ustedes se ríen. Ya, 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 González. Ya, ya, ya. Desenchúfelo. Acomodado. Apódemelo ahí. Desconéctemelo. Miren. Y quiero escuchar el resto. Vamos a entregar la camiseta de Nacional, la de Medina. La de Medina. Estefan Medina. Vamos a estar entregando la camiseta de Medina para los que escriban al superdebate. En la mesa de la polémica del debate, le damos la bienvenida al Che García Rucó, Che. Vamos a ver qué dice que también... Déjelo hablar, déjelo hablar. Calmate, ventarrón. A ver, dele. Buenas noches, Rafa, compañeros televidentes y hernautas. Pródiga, generosa la jornada para los equipos antioqueños. 10 puntos de 12. Triunfo con categoría de Nacional en Cali. Con autoridad, porque si ganas 4 a 2, ganaste con autoridad. El de Envigado también fue con autoridad ante una equidad que uno no termina de entenderlo. Pierde con Pereina en la primera fecha. Viene, le gana Nacional. Pierde con Envigado. Los dos partidos que perdió, los perdió de local. Y el que ganó, lo ganó de visitante. Medellín le gana claramente también con autoridad al Cali. Y empató Itahui con Chicó. Por lo tanto, 10 puntos de 12. No está nada mal. No está nada mal. Qué dicha que te corresponde en Nacional. Me parece que hay un buen desempeño de Nacional. Me parece que Nacional trajo un jugador muy, muy valioso y muy inteligente. Que es el señor Avilés Hurtado. Que él sabe que sabe, pero la suelta. Él sabe que gambetea, sabe que tiene velocidad. Sabe que tiene habilidad, pero prioriza el juego colectivo. Así vino el primer gol de Nacional con un enganche perfecto para Abraham Pavón que remató de zurda. También hizo su gol. Entonces me parece que es bueno que Avilés Hurtado sea un jugador que sabe, pero que comparte. Y lo de Medellín un muy buen primer tiempo, un notable primer tiempo con un exenso nivel de calidad y mantuvo durante el primer tiempo. Ya en el segundo levantó el pie del acelerador, pero cuando quiso y volvió a tocar el acelerador, ganó. Y creo que el gol de 3 se le puso un poco más de color a un resultado que a mi juicio con un 2 a 0 era corto. Bueno, los hinchas del Medellín tenemos el buzo de la resistencia acá en Medellín. Y es un buzo especial porque es de los Tigres, ¿no? La barra del Tigre en Argentina. Ahora sí lo vamos a entregar para que escriban. Es una camiseta espectacular. Sí, señor. Son barras amigas. Los mismos colores. Medellín en Colombia, Tigre en Argentina. Y por ende, ellos denominan la misma pasión. Bueno, en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, le damos la bienvenida a esta hora a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa Gol, compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, de nacional, indudablemente, empezó regular, pero fue mejorando con el paso de los minutos, con una noche inspirada, indudablemente, de ese supercrack que es Dorlan Pabón. Y sumado a una saga americana que fue un desastre, pero fue, por supuesto, justo ganador. Y un Medellín, señoras y señores, qué primer tiempo. Y lo dijo Rafa también en las transmisiones, por lo menos en los últimos dos o tres años, no habíamos visto un primer tiempo tan espectacular. De un equipo como Medellín, que mostró sus nuevas figuras, alcanzó a mostrar dos de tres o cuatro que contrató. Y realmente, diez opciones de gol en el primer tiempo, si no es por Leandro Castellanos, el arquero del Deportivo Cali. Es una masacre. Tuvo de todo Medellín, talento, velocidad, potencia, anticipo, relevos en defensa, ganando todo por arriba. Los duelos, los cabeceos, etcétera, etcétera. Indudablemente, que se va a Medellín y sus hinchas, hacía tiempo, no salían con esa satisfacción y esa esperanza de que tiene muy buen equipo el Medellín. Muy buenos jugadores en lo individual y con un gran técnico, el teacher Berrío, que sin mucha categoría de jugadores había mostrado grandes campañas en el Huila. Pues me parece excelente la contratación del Medellín y lo ratifica ya dos partidos, seis puntos, seis de seis. Primer lugar para el Medellín, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, al estudio ha llegado Andrea Echeverry, que es la hija de Diego Echeverry, que se ganó la camiseta del Atlético Nacional el domingo pasado. Y vino toda la familia y también vino aquí Doña Lina María Mesa a acompañarnos. Luz María, Luz María Mesa, bueno. Entonces, le hacemos entrega de la camiseta, muésteme a ver la camiseta ahí, bien, por lado y lado. Es la nueve de Nacional, denme la vuelta a la camiseta. Esa es la del caballo Rentería. Felicitaciones y les damos un aplauso. Había quedado venir la gente de la señora que ganó los guantes y el del hincha del Medellín no han venido. Esperamos que vengan el próximo domingo y no tocará volverla a rifar. Y los que ganaron fuera ya les hicimos llegar en los premios vía correo, certificado. En la mesa de la polémica del debate saludamos al Gitano del Sabor. Buenas noches, Gitano. Buenas noches, mi querido Rafa. Y buenas noches para todos los amigos televidentes. Estoy toqueado la risa, que feliz. Estoy feliz porque, indudablemente, hemos vivido un espectáculo futbolístico, fin de semana, tremendo. Ofrecido por Atlético Nacional y por el Deportivo Independiente Medellín. Con dos contendores también de postín. Eso es el fútbol, ese es el espectáculo. Cuando tú vas al teatro y los actores se entregan de lleno en la función, normalmente el público termina de pie aplaudiendo. Y yo quiero aplaudir a Atlético Nacional por esa gesta futbolística. Igualmente al Deportivo Independiente Medellín, excelente partido. Se fajó el Deportivo Independiente Medellín. Hacia rato nos veía de pie a los hinchas del Medellín aplaudiendo uno a uno los muchachos cuando se realizaron los cambios y luego terminado el partido. Esto es fútbol, eso es lo que se espera de no solamente los técnicos, sino los jugadores. Les reitero, la entrega en el terreno de juego hace que fluya de ellos su calidad y terminan siendo aplaudidos y gustando en lo que ellos saben hacer. Lo que más les gusta jugar, por lo que le están pagando. Gózense el Super Debate. Bueno, hoy el partido de Medellín y el Deportivo Cali lo transmitimos a dos bandas. Porque nosotros transmitimos en AM y en FM. La banda del AM Super, la banda del FM, la Zeta 91.9 de Todela. Vivimos la revolución de la radio en Medellín. Con el gran equipo de Rafa Gol. Ya jugamos a dos bandas. En FM. La Zeta. De Prinders. En AM Super. Les presentamos nuestra vitrina deportiva. El Super Debate. Diario de 12 a 3 de la tarde. El fútbol con Nacional y Medellín. Y el relato del mejor gol de Colombia. Rafa Gol Linares. El Super Debate en Televisión. Domingos 9 y 30 de la noche por Teleandioquia. Rafa Gol. 10 años de triunfo. Sí, esta semana cumplimos el primer añito de vida en la Zeta. Tramitiendo a dos bandas. En AM y en FM. La revolución de la radio en la ciudad de Medellín. Bueno. Mosquera la gran figura. Hoy votamos por Mosquera. Que fue la figura de la cancha. Por eso le dimos los premios de 3M. Le dimos el reloj de Pegaso. Porque creo que hizo una gran presentación. Fue el jugador más continuo de principio a fin. Porque uno siempre debe buscar la figura. Es no solamente que juegue bien un primer tiempo. Sino el segundo tiempo también. El jugador que más minutos tenga continuidad en su fútbol. Porque los partidos no duran solamente 45 minutos. A mí me está gustando el sistema independiente de Medellín. Porque los hombres que van por los costados son claros. Hoy entró Luis Carlos Arias. Y Luis Carlos Arias es el primer partido que juega con este nuevo independiente de Medellín. Me parece que entró en el circuito porque tuvo oportunidad de gol. Y por su costado se generaron oportunidades también. Y aparte de eso él es un jugador que pasa bien la línea del balón. Para colaborar también en la recuperación. Como también lo hizo Pardo. Me da la sensación que Mosquera es un jugador diferente. Cuando está entero físicamente es un jugador diferente. Que se equilibra cualquier defensa. Y también tengo la sensación que el hecho emotivo o anímico. De que Medellín haya inscrito a sus jugadores. Y que pueda contar con todas sus unidades. También ayudó para una performance realmente notable en el día de hoy. Luis Fernando Mosquera, el mago definitivamente. Así como está. Y si sigue en ese nivel es un jugador para Selección Colombia. No estoy exagerando. Es un jugador que ojo. Que tiende a lesionarse mucho lo mismo que Champeta. Allí en la preparación física del Independiente. Tiene que ser muy individualizada en estos dos jugadores. Para que no recaigan en sendas lesiones estos dos muy buenos jugadores. Bueno, seríamos egoístas si decir que Arias, Mosquera, Champeta, Castrillón, Trelles. No hicieron parte de esta playa de hoy de fantasía del Deportivo Independiente Medellín. Fue buena la presentación. Pero es que el combinado hizo eso. Jugó colectivamente sabroso. Y esos fueron los resultados que se esperaban.